Amigas y amigos, nuevamente seguimos recorriendo los pueblos de la Sierra Mazateca. Hoy estamos en San Jerónimo Tecual. Estamos aquí escuchando y atendiendo a las mujeres y los hombres de este municipio. Me acompaña el señor presidente municipal y todos estos niños aquí presentes. La verdad es que estoy contento y satisfecho porque he recorrido todos estos pueblos y he visto y he escuchado las necesidades de toda la gente. Contento y feliz porque tenemos un estado muy lindo, muy bonito, pero triste y decepcionado porque pareciera ser que a estas comunidades no les llega el apoyo, no les llegan los recursos y no les llega la atención de los gobiernos. La verdad que da tristeza, pero bueno, esa es la realidad de nuestro estado, esa es la realidad de Oaxaca, la cual tenemos que cambiar. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros. Muchas gracias a todos los niños y a los hombres y mujeres de San Jerónimo. Que Dios les bendiga. Gracias.